Aficionados al Jaripeo, nos encontramos en las oficinas del señor Jesús Nolasco, en la plaza de toros, dos caminos de Cañada de Caracheo. Ahorita ustedes están viendo al toro El Llanero, que ha sido disecado, seguramente que es un toro que está extrañando la afición del Jaripeo. Don Jesús, ¿qué nos puede decir acerca de que ya este toro ya no se encuentra en activo? ¿Qué sucedió con este gran ejemplar? Pues el toro, como lo ven, se nos enfermó e hicimos toda la lucha de atenderlo, de curarlo. Se fue a la Universidad de México, hicieron operaciones y no fue ya posible que se restaurara. Vemos aquí en la oficina que tiene muchas fotografías espectaculares del Llanero. ¿Alguna que usted recuerde en particular con algún jinete que haya sido una queda o un porrazo muy espectacular? ¿Alguna en especial? Pues una en especial que siempre me llenó mucho cuando le montó el Chicano de Tilsa, cuando le llegó varias veces montar el charro de San Gregorio y pues muchas veces lo tumbó. ¿Varias veces lo tumbó? ¿Le llegó a quedar también? Parece que una vez y cuatro tumbadas. Definitivamente un toro muy espectacular. Pero usted sigue adelante y tiene grandes ejemplares, ¿qué nos puede decir de los ejemplares que trae ahora? Bueno, la ganadería de los toros malditos de Cortázar se ha caracteristicado de que yo en lo personal que soy el dueño siempre me ha dado... Nunca, no voy a parar ni voy a descansar hasta volver a conseguir otra estrella y siempre se anda buscando una estrella dentro de la ganadería. Tenemos varios ejemplares, pero carismáticos, buenos y seguros como el llanero, pues va a ser difícil encontrar otro animal igual. Va a ser difícil porque era un toro de verdad espectacular, de fina estampa, muy bonito y muy singular, inclusive con las manchas que tenía y hasta su cuerno hacia abajo. Un toro muy singular. Va a ser de verdad difícil y yo creo que la afición del jaripeo lo va a seguir extrañando. En esta edición que estamos preparando de los toros malditos, esperamos incluir algunas de las montas del llanero en recuerdo a ese gran ejemplar. Usted siempre se ha caracterizado donde llega, en las grandes plazas, siempre hay lleno, siempre hay espectáculo. ¿Tiene algo especial para esta temporada? Sí, sí, tenemos nuevos ejemplares que ya están saliendo, ¿verdad? Hace ocho días estuvimos en la rancherita, que nos fue muy bien, dimos cinco porrazos con buenos toros. Pues amigos, ustedes han escuchado las palabras del señor Jesús Nolasco, gente conocedora, personalidad del jaripeo. Y en verdad que seguiremos extrañando a ese gran ejemplar, el llanero. Hoy que se encuentran presentes, quiero cantarles un coro. La admiración de las damas, cuando se juegan la suerte, unos alcanzan la fama, otros encuentran la muerte. Y que siga la fiesta, que suene la tambora, al cabo nadie sabe, cuando llega la hora. Y que toque la banda, un son con alegría, levantemos las copas, brindemos por la vida. Una madre está rezando, frente a una vela encendida, al cielo le está implorando, que su hijo regrese con vida. Ahí les dedico mi canto, un canto humilde y sincero, a los que me están escuchando, a quienes ya están en el cielo. Y que siga la fiesta, que suene la tambora, al cabo nadie sabe, cuando llega la hora. Y que toque la banda, un son con alegría, levantemos las copas, brindemos por la vida. Y que siga la banda, un son con alegría, levantemos las copas, brindemos por la vida. Y que siga la banda, un son con alegría, levantemos las copas, brindemos por la vida. Y que siga la banda, un son con alegría, levantemos las copas, brindemos por la vida. Y que siga la banda, un son con alegría, levantemos las copas, brindemos por la vida. Y que siga la banda, un son con alegría, levantemos las copas, brindemos por la vida. Música Toros del rancho, el borrego De Luis Vázquez, propiedad Y vamos a ver uno de los quinetes del Distrito Federal Un hombre que alcesa, señoras y señores En esta tarde de calipía espectacular Tarde de feria en Juan Martín Me enorgullezco en presentar Al ganadero número uno de la República Mexicana Oriundo del Estado de Guanajuato De cortacer con ustedes Jesús Nolesco Mundaya El jefe de la maldita de cortacer Guanajuato Bueno, están los aplausos de la gente No se duerman, amigos de Juan Martín Está muy frío lo que pasa con ustedes Me echan los aplausos De Guanajuato Y de Zacatecas Únicamente que se formaron por allá En California Ahí viene el primer El primero de la tarde Ahí viene el coño de la ciudad de la destreza Y el coño de la ciudad de la destreza Señores y señores Este es el borrego Cuando viene el coño de la ciudad de la destreza Oye, pero sin sueño, compadre No se te olvide Y más tarde que nunca Ahí está Willy de Colima En el primero de la tarde De Chuy Nolasco Se llama el borrego Y haciendo honor Honor a quien honor merece Este hombre Willy de Colima Haciéndole la monta Al primero de la tarde Que vengan los cabezales por ahí Y que se vaya preparando Juan López Porque viene el camulín ¡Senta la primo! Vamos, muchachos Con un popurrí Para todos ustedes Cada uno por ahí De los buenos ambicionados Que vienen de Tamayo ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá! Que viene el clavo del Kiro ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿Qué pasó? ¿No se oció el aplauso? ¡Más fuerte! ¡Qué valentía de veras de estos jinetes ¡Qué valentía de veras de estos jinetes! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! y le está aguantando todo lo otro ¡Aquí va a estar con ese aplauso! ¡Aquí va a estar extraordinario, Quinetes! ¡Más fuerte el aplauso! ¿Qué pasó con esa llena, señores? ¡Ahí quedó! ¡Viene! ¡Ahí tenemos! ¡Aquí va a estar con ese aplauso! ¡Aquí va a estar con ese aplauso! ¿Qué pasó con ese aplauso, señores? ¡Muchas gracias! ¡Aquí va a estar con esa llena! ¡Aquí va a estar con esa llena! Ahí tenemos a ese extraordinario Quinetes que se le acaba de quedar esta tarde al parche de la ganadería de Don Jesús Nolasco. Enseguida de este toro viene, en el número 6, el ángel, y le corresponde al oso del Distrito Federal. ¡Ángel, señores! ¡Ángel, señores! ¡Aquí va a estar con ese apelleno del 하는데... ¡Ahí está, señores! yo no placer y por favor, de donde me traigo la silencio y por favor muy bien no lo cuento cuento en la cañera Este es Rayo de Chicampo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver, ahí está el ejemplar! ¡Mano izquierda, mano de la fuerza! ¡Vámonos a la primera, mozeta! ¡Fuerta, Caporales! ¡Ahora sí, ahí sale el premio mayor! ¡Verdad más, que repara luego luego! Viene ahí un cambio de que le mandó de vuelta el hechicero de Morelos anda bien sentado y al final se cayó en ese cambio que le acaba de hacer. ¡Y ahí empezamos, Carlos! ¡Repárense a disfrutar los 10 segundos más increíbles! ¡Hielo de emociones! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Y esto se aplaude, señoras y señores! ¡Ahí está, Corma de Zitaco, levantándole este reparo, este martillero que le está mandando este borrego, llevando su monta a una mano! ¡Vamos a ver, hasta el momento, demostrando, haciendo gala de destreza! ¡Y empuera, compadre! ¡Y tremendo latigazo, ese martillazo casi se lo quita! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está corrigiendo su monta! ¡Nuevamente ahí está! ¡Otro jalón más, otro reparo! ¡Y el karma sacando las manos para evitar, se ha mandado hasta los cuernos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está parando ya este ejemplar! ¡Muévelo, karma! ¡A ver si lo manda tratando más! ¡Parece que fue todo! ¡Que vengan los cabezales, mis amigos caporales! ¡Que vengan los cabezales! ¡Puerta, caporales, señoras y señores! ¡El Napolitano! ¡Sale el nuevo blanco rápidamente aventando esos reparos! ¡Ahí se atora un poquito en esa salida! ¡Y ya vemos ahí cómo va disminuyendo todo! ¡Ahí hubo una salida en falso de este toro llamado el Napolitano! ¡Y bueno pues ahí todavía queriendo remar contra la corriente ha usado Chato! ¡Ahí todavía tiene de patadas el payaso el Chato de Zapata! ¡Ahí está! ¡El Napolitano, toro maldito de Jesús Nolasco! ¡Ginete dorado de aquí de Puente de Isla! ¡Pretal de Grapa, escuela adelante! ¡Ahí va nomás el Chavis de Tatecala haciendo un bonito quite! ¡Eso es! ¡Ahí tenemos al Dorado! ¡Bien sentado, bien puesta a la escuela! ¡Vamos a ver entre el Chato, entre la Puente de Isla bailando! ¡Órale! ¡Véanlo, véanlo! ¡Ahí hasta parece que anda sacudiendo las cortinas de su casa el Chato! ¡Ahí van los amigos! ¡Los amigos capoteros! ¡Los amigos caporales! ¡Ahí vienen los cabezales de lujo! ¡Qué bonito cabezal! ¡Sí señor! ¡El amigo de la cañada también nos quiso quedar atrás! ¡Y el aplauso que se escuche para el Dorado de aquí de Puente de Isla! ¡Vamos a ver que se bajen! ¡Fuerta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya sale ahí que le mandan los cambios! ¡Ahí aventándose! ¡Esas poquitas vueltas! ¡Y el Charro de aquí de Puente de Isla bien sentado! ¡Ya suelto de manos! ¡Ahí brinda su monta! ¡Ahí se paró el Toro! ¡En su primer aire! ¡Viene! ¡Viene de nueva cuenta! ¡Ahí están aventando esos reparos de vuelta! ¡El Toro Parche de Erenolasco! ¡Cortazar Guanajuato! ¡Ginete Charro de aquí de Puente de Isla! ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahí están las últimas salidas! ¡Si parece que viene la lluvia de cabezales! ¡Ahí están los cabezales! ¡Ahí donde se pueda bajar el Charro que cruce la pierna! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor Rosado, Charro! ¡El aplauso que se escuche! ¡Poder, a poder! ¡Vete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otto! ¡Sinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Este! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Gabiencillo de Puente de Isla bien sentado! ¡Aquí está! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Ésto se aplaude! ¡Esto se aplaude, señoras y señores! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Vale! ¡Vamos a ver, mis amigos! 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 ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 El Checo Martínez, piloto de piscina de los compadre Este Checo Martínez, el que tiene ¡Aquí lo siguen los pasajadores! Este es el primario cuidado, señor de punta limpia y sencilla Este es la bandera Este es el primario cuidado, señor de piscina de los compadre ¡Aquí lo siguen los pasajadores! 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 ¡Gracias! 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 Chupa, chupa, chupaganas Chupa, chupa, chupaganas Chupa, chupa, chupaganas Chupa, chupa, chupaganas ¡Y es! ¡El preparo! Ahí lo tiene y eso es banda ¡Banda Zorro! ¡Banda Zorro! ¡Banda Zorro! ¡Banda Zorro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para la revancha de Yanto y Avista ¡El aplauso de ustedes! En los gloriosos de la�edad En toda la gala en la juz ¿Qué soledad? En los gloriosos que quiere comenzar ¿Qué llamas tú? ¿Qué llamas tú? ¿Qué llamas tú? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!